David Harvey, la crisis del capitalismo, 26 de abril del 2010 Es hora ya de ver, más allá del capitalismo, un nuevo orden social que nos permita vivir en un sistema más responsable, justo y humano Tenemos crisis económicas y hay todo tipo de explicaciones Es interesante observar estas diferentes explicaciones Un primer tipo de explicaciones dice que todo tiene que ver con la fragilidad humana Por ejemplo, Alan Greenspan se refugió en la idea de la naturaleza humana como explicación Y dijo que no se puede hacer nada al respecto Además hay todo un mundo de explicaciones de este tipo Como por ejemplo, la existencia de instintos depredadores, instintos de dominio, las falsas ilusiones de los inversores, la codicia y mucho más Así que hay un amplio rango de discusión de este tipo Y por supuesto, cuanto más aprendemos sobre las prácticas diarias de Wall Street Más nos damos cuenta de que hay mucha verdad en todo eso Un segundo tipo de explicaciones son las que dicen que hay fallas institucionales Quienes debieron regular el mercado estaban dormidos Mientras el sistema bancario innovaba a sus espaldas y fuera de su alcance, etc, etc, etc Y por lo tanto, la solución que dan es mejorar las instituciones Deben reconfigurarse y tiene que ser un esfuerzo global del G20 o algo por el estilo Así que analizaron el nivel institucional y deciden que ha fallado y hay que reconfigurarlo El tercer tipo de explicaciones dice que muchos estaban obsesionados con una teoría falsa Y creyeron en la eficiencia de los mercados, la cual no existe Y que ya es tiempo de que realmente volvamos a algo así como Keynes O que tomemos más en serio la teoría de Heimann-Misky Sobre la inestabilidad inherente de las actividades financieras El cuarto tipo de explicaciones dice que el problema tiene orígenes culturales No se escucha mucho en los Estados Unidos Pero en Alemania o Francia hay muchas personas que dicen Que se trata de una enfermedad anglosajona que no tiene nada que ver con ellos Yo estaba en Brasil cuando esto estaba pasando Y Lula comenzó diciendo Gracias a Dios, los Estados Unidos han sido disciplinados por algo equivalente al FMI Nosotros hemos tenido 8 crisis en los últimos 25 años Y ahora es el turno de Estados Unidos Fantástico, dijo Lula Y todos los latinoamericanos que conocí Hasta que fueron golpeados también y entonces cambiaron un poco su tono Así que hay una especie de explicación cultural Y se puede ver también en la forma en que se maneja todo el asunto griego La manera en que la prensa alemana dice Bueno, son los defectos del carácter griego Y hay muchas otras cosas bastante desagradables y racistas que se vienen diciendo Pero en realidad sí hay algunas características culturales que han llevado a la crisis Por ejemplo, la fascinación de los Estados Unidos con la propiedad de la vivienda Que es supuestamente un valor cultural profundo El 67 o 68% de hogares en los Estados Unidos son propietarios de sus viviendas Mientras que en Suiza es solo el 22% Claro, es un valor cultural en los Estados Unidos Que está respaldado por la deducción del impuesto a los intereses hipotecarios Lo cual es un enorme subsidio Fue promovido de manera muy explícita desde la década de los 30 Se hizo siguiendo la teoría de que los propietarios endeudados con hipotecas no hacen huelgas Y luego hay un quinto tipo de explicaciones que dicen que hay un fracaso de las leyes Y que las leyes realmente han intervenido Y está emergiendo una chistosa especie de alianza Entre el ala de Glenn Beck, de Fox News, y el Banco Mundial Ambos diciendo que el problema es demasiada regulación incorrecta Así que hay todos estos tipos de explicaciones Y cada tipo tiene algo de verdad Y los escritores experimentados tomarán una u otra de estas perspectivas Para construir una historia Y son historias hasta cierto punto posibles Y le sacan el jugo a eso Pero yo pensé para mí mismo ¿Qué explicación probable puedo escribir que no sea ninguna de las anteriores? Que es una de las cosas que siempre pienso que para mí no es difícil de hacer Porque como sabemos, no hay muchas personas que intenten hacer un análisis Desde una perspectiva marxista Y realmente me llegaron las pistas para mi explicación Cuando me enteré de lo que sucedió en la Escuela de Economía de Londres Hace aproximadamente un año y medio Cuando su majestad, la reina, le preguntó a un economista ¿Cómo es que ustedes no vieron que se venía esto? No es exactamente lo que ella dijo Pero se sintió de esa manera Y se enojó mucho Y entonces llamó al Banco de Inglaterra y les dijo lo mismo ¿Cómo es que no vieron que se venía esto? Y luego la Academia Británica reunió a todos los economistas Y respondieron con una fabulosa carta a su majestad Y fue absolutamente sorprendente Decía la carta que muchas personas dedicadas, inteligentes, capaces Pasaron sus vidas trabajando en estos temas con mucha seriedad Pero lo único que se les pasó fue el riesgo sistemático Y ella respondió ¿Qué cosa? Y luego hablaron de una política negacionista y todo lo demás Entonces pensé Ese riesgo sistemático, traducido al marxismo Está hablando de las contradicciones internas de la acumulación del capital Tal vez debería escribir algo sobre las contradicciones internas de la acumulación del capital Y tratar de descubrir el papel de las crisis en toda la historia del capitalismo ¿Y qué hay de específico y especial sobre la crisis esta vez? Hay dos formas en las que pensé haría esto Una es observar lo que ha venido sucediendo desde la década del 70 hasta ahora Y la tesis allí es que en muchos sentidos La forma de la crisis está muy determinada por la manera en que salimos de la última Se decía que el problema en la crisis económica del 70 Era el poder excesivo de los trabajadores en relación con el capital Y por lo tanto, para salir de esa crisis Se castigó al trabajador y ya sabemos cómo se hizo eso Fue hecho por Thatcher y Reagan Y fue hecho por la doctrina neoliberal Fue hecho por medio del desplazamiento de trabajos al extranjero Pero ya para la crisis del 1985 u 86 La cuestión laboral se venía resolviendo esencialmente favoreciendo al capital Que tenía acceso a todos los suministros de trabajadores en todo el mundo Nadie en esta crisis en particular Ha podido culpar a la codicia de los sindicatos como la raíz de la crisis Nadie en esta instancia dijo que tenía que ver con el poder excesivo del trabajador Si hay algún exceso, este está en el poder del capital Y en particular en el excesivo poder del capital financiero Que es la raíz del problema ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, hemos estado desde la década del 70 En una fase que llamamos de represión salarial En que los salarios se han mantenido estancados La participación de los salarios en el ingreso nacional En todos los países de la OCDE Están disminuyendo constantemente Incluso está cayendo constantemente en China Y en todo lugar Por lo que cada vez se pagan menos salarios Pero los salarios también son el dinero con el que se compran bienes Entonces, si disminuyen los salarios Tienes un problema de demanda de productos Y la respuesta fue Saquemos tarjetas de crédito Y dieron a todos las famosas tarjetas de crédito E intentaron superar el problema de la demanda efectiva Al impulsar la economía crediticia Y los hogares estadounidenses Los hogares británicos El mundo entero Triplicaron su deuda en los últimos 20 o 30 años Y una gran cantidad de esta deuda Ha estado por supuesto Dentro del mercado inmobiliario Y de ahí sale algo Que es muy muy importante para entender esto Y es que el capitalismo Nunca resuelve sus problemas de crisis Solo los mueve geográficamente Y lo que venimos viviendo Es un movimiento geográfico de este tipo Todo el mundo dice Bueno, está bien Todo comienza a recuperarse en los Estados Unidos Y entonces se explota Y todos dicen ¿Qué pasa con Portugal? Irlanda, Grecia y España Y es interesante Tuvimos una crisis financiera en el sistema financiero Se ha podido resolver a medias Pero a expensas De una crisis de deuda soberana En realidad Si se observa el proceso de acumulación de capital Verás una cantidad de límites y barreras Y hay un lenguaje maravilloso Que Marx usa en el Grundrisse Donde habla sobre la forma En que el capital no puede tolerar un límite Tiene que convertirlo en una barrera Que luego elude o trasciende Y cuando nos fijamos en el proceso de la acumulación Vemos en dónde podrían estar Esas barreras y límites La manera simple de entenderlo Es viendo el proceso típico De circulación de la acumulación Que es el siguiente Empiezas con algo de dinero Entras en el mercado Utilizando fuerza laboral Y medios de producción Los pones a trabajar Con cierta tecnología Y forma organizativa Creas una mercancía Que luego vendes Por la suma original Más una ganancia Luego tomas parte de la ganancia Y la recapitalizas En una expansión Hay dos cosas sobre esto Una es que hay un cierto número De barreras aquí ¿Cómo es que se reúne el dinero En el lugar correcto En el momento correcto Y en la cantidad correcta? Eso requiere de ingenio financiero Por lo tanto Toda la historia del capitalismo Se ha centrado en la innovación financiera Y la innovación financiera Tiene el efecto de empoderar También a los financiistas Y el poder excesivo de los financiistas Hace que se vuelvan codiciosos No hay duda al respecto Y si nos fijamos En las ganancias financieras En los Estados Unidos Se dispararon después de 1990 Y aún siguen aumentando De igual manera Las ganancias en manufactura Estaban cayendo Y se puede ver el desequilibrio Y creo que la forma En que el Reino Unido Se ha alineado Con la ciudad de Londres Y en contra de la manufactura británica Desde la década de 1950 en adelante Ha tenido implicaciones muy serias Para la economía del país En realidad se ha jodido a la industria Con el fin de que los financiistas Estén felices Cualquier persona sensata En este momento Se uniría a una organización anticapitalista Y tienes que hacerlo Porque de lo contrario Tendremos una continuación Y dense cuenta Que esto es la continuación De todo tipo de aspectos negativos Por ejemplo La acumulación de la riqueza Uno hubiera pensado Que la crisis Habría detenido esto Pero en realidad Surgieron más multimillonarios En la India Que nunca Se duplicaron el año pasado La riqueza de los ricos En el Reino Unido Se ha acelerado Solo el año pasado Lo que sucedió Fue que los principales propietarios De fondos de inversión Obtuvieron remuneraciones personales De 3 mil millones de dólares Cada uno En un año Yo pensé que era obsceno Y loco Hace unos años Cuando obtuvieron 250 millones Pero ahora recibieron 3 mil millones Ese No es el tipo de mundo En el que quiero vivir No nos veo debatiendo Y discutiendo esto No tengo las soluciones Creo que sé Cuál es la naturaleza del problema A menos que estemos preparados Para tener una discusión De base muy amplia Que se mantenga alejada Del tipo de discusión normal Que se tiene de la propaganda En las campañas políticas Todo va a estar bien Aquí el próximo año Si vota por mí Eso es una mierda Y debes saber Que es una mierda Y debes decirlo Y me parece Que aquellos de nosotros Que somos académicos Y los que estamos Seriamente involucrados En el mundo Tenemos el deber De cambiar realmente Nuestro modo de pensar